Con 49 años al frente del semillero del barrio, la vieja mezcla la labia de Natalia Málaga y el verso de Doña Emperatriz, la mamá de Reina Pachas, en el fondo hay sitio. Eso sí, sus acarameladas indicaciones son parte del éxito de su modesto plus del barrio. No tuvo un Lionel Messi en su equipo, ni la vida le dio hijos propios, pero su nombre ha acumulado cariño de generación en generación. ¿Tú has entrenado a su papá también? A su papá. Y a mi abuelo. A su papá y a su abuelo también. Sí, a todos, a su papá y a sus hijos. A mis tíos también. Todos los han pasado por la vieja. Ahora ellos, a los nietos, bisnietos, no sé qué... Entrena todas las semanas en esta cancha de la urbanización El Trébol, llamada La Bombonera. Pero no lo hace ni por la gloria, ni mucho menos por el dinero. Yo de La Bombonera ni de los niños he comido. Como de lo que me ayudan, me aportan, me invitan. Por ejemplo, mi jabicho me da mis 200 sueldes, mi Roberto me da mis 100, mi lucha va a venir el sábado y ella me deja mis 100 y de eso vive. Vive de la voluntad de quienes fueron sus primeros jugadores. Quienes antes de darle propinas le dieron varios títulos a la vieja. La vieja vive rodeada de amigos en la cancha, pero pasa el resto del día sola, desde que su esposo se fue de su lado y quedó viuda con un marido vivo. ¿Y tu esposo, viejita? Él se murió con... Lejos de sumirse en la pena, volcó su amor en la pasión por el deporte. El lema de su entrenamiento con los niños es muy simple. Que levanten la cabeza y metan la pata. ¿Ese es el secreto? Es lo bonito. Es de las pocas personas vivas que vio jugar a Pelé y a Tototerri y que no leyó en libros la historia de la bomba atómica. Aún así, cada día de trabajo lo afronta sin pensar en el ayer o en el mañana. Hay que moverse, compadre, hay que moverse. Pámalo. Siempre nos cuida, nos protege. Es como una señora madre para nosotros. El estilo de la vieja lleno de ajos y cebollas puede ser polémico, pero esa sazón tiene el aval de los padres de los niños. Todo bien, todo bien, porque ahora los niños, como son bien interactivos, necesitan mano dura para poder hacer caso en los entrenamientos. Ojalá que yo le dé muchos años de vida, que se preocupa mucho por la niñez, eso es importante. ¿Qué tal la vieja andadora? Bien. ¿Sí? ¿Vista o no ahorita? Sí. Sí. ¡Se patea! ¡Se patea fuerte! ¡Se patea fuerte! Cada cotejo, así sea de exhibición, lo planea y lo juega con el cuchillo entre los dientes. ¿Rumbo al triunfo? Ojalá con... A cada uno de ustedes les suplico, les ruego, jueguen como ustedes saben, ustedes son hombres. Hagan que dar bien a su culo, ¿ya? No se chupen, no se orinen, no sean muertos. ¿Ya? Mañana nos vamos a pa' allá y también tienen que jugar allá. Y no vos ha recibido la misma... Todos han probado tus ojos y cebollas. Eso no se dice. Acompañamos a la vieja al campus de la Universidad Católica, donde las escuelas deportivas de esa casa de estudios le ofrecieron un partido de entrenamiento y le hicieron un merecido agasajo por su trayectoria en formación de menores. Muchas gracias, profesora Angelica. En nombre de la... Vieja. Muchas gracias, vieja. Ahora. En nombre de la Universidad Católica, de la Oficina de Servicios Deportivos, le vamos a hacer entrega del bus oficial de profesores. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Se acabó la amistad o no? Se acabó. ¡Bravo! A la vieja no se le pasa ningún detalle antes de saltar al verde. ¡Bravo! ¡América, Nimi! ¡América, Nimi! ¡Oye! ¡Está mi bello, cosa loca! Lo primero que te digo, lo primero que haces. ¡Para ahora, para ahora! Cuando te necesitas, estás lejos. La camisa dentro del pantalón. Al final, un triunfo que mereció una felicitación al estilo la vieja. ¡Más nada, lo dejo! ¡Así! ¡Ya, Cali! ¡Esa es tuya! ¡Ey, que es ella! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Vale, con la mano! ¡No, me van a tumbar! Pero detrás de esa imagen recia, la vieja es una mazamorra que endulzó más que nunca cuando vio a Perú clasificar de nuevo a la Copa del Mundo. Después de cuántos años veo ganar a Perú. La vieja tiene clara su lista de convocados para el Mundial. Esa no, esa vieja. Su gran sueño no es viajar a Rusia, sino conocer a Ricardo Gareca, quien fue artífice del ansiado regreso a los Mundiales. Señor profesor, le habla a la vieja. Ojalá que algún día nos encontremos en la Villena o en cualquier terreno. Pese a ser un roble viviente, la vieja está perdiendo poquito a poco la madera de entrenadora. Ya, yo poquito a poquito me estoy retirando. Ya no estoy manejando el equipo. ¿Y usted qué ha aprendido de la viejita, profesor? Bueno, los valores para empezar, ¿no? Siempre los valores. A querer a los chicos más de lo que uno lo quería, ¿no? Dice ser amiga íntima del Puma Carranza y de otros jugadores. Pero antes que esas luminarias, las grandes luces de su vida juegan bajo el calor de su ala. Calichines que llenan de vitalidad a esta vieja de verbo florido, que tiene aire para minutos adicionales, suplementarios y lo que venga después. ¡Pese a atacar! ¡Adiós, la vieja! ¡Sami, vieja, para la joven, ¿ah?